Bueno, sabemos que el tema de Karol G, Anuel AA y su novia, ha sido muy popular en estos días. Y es que desde que la relación de los cantantes terminó, los fans están pendientes a cada detalle de ellos. Según muchos seguidores, Anuel le fue infiel a Karol G con la dominicana Jailin la más viral, y por eso muchos desean saber quién es ella. Aunque esta joven es conocida en su país, no era muy popular en otros lugares. Sin embargo, luego de que Anuel se presentara con su nueva novia en República Dominicana, los fans del cantante empezaron a buscar información sobre ella. Muchos se están preguntando quién es Jailin la más viral, de dónde viene, y cómo ha sido su vida antes de que conociera al cantante puertorriqueño. Por eso hoy te voy a hablar. La triste historia de Jailin la más viral. Pero antes recuerda suscribirte a este canal y activar la campana de notificación para que seas de los primeros en ver nuestro contenido. Esta joven dominicana se ha vuelto muy famosa desde que se reveló que es la novia de Anuel. Pero muchos tienen la curiosidad de saber un poco más sobre ella y sobre su pasado. Un pasado, por cierto, un poco triste. Primeramente, debemos conocer que su nombre real es Georgina Guillermo Díaz, y esta joven creció en el barrio Los Minos, en Santo Domingo. Hace un tiempo entrevistaron a Jailin en el programa Peluche Radio, y logró contar muchas cosas sobre su pasado. Su familia y amigos dejaron saber que desde muy pequeña ella era una niña muy tímida y callada, que solo iba al colegio y casi no salía de su casa. Su mamá se llama Wanda y su hermana mayor se llama Kimberly. Lamentablemente, cuando apenas tenía nueve años de edad, vivió el duelo de la muerte de su padre, quien falleció en un accidente de tránsito. El padre de Jailin era camionero y le pudo dejar una herencia antes de morir. Jailin vivió un tiempo con su padre porque iban a cambiarla de colegio, pero luego que su padre murió comenzó a vivir con su mamá nuevamente. La hermana mayor de Jailin es su hermana por parte de madre. Al parecer, al principio de la niñez de Jailin, la mamá y el papá eran muy estrictos con ella. Luego que su papá murió, ella regresó con su madre y las cosas cambiaron un poco. En una entrevista, la mamá de Jailin dijo que ella era como diferente, que cuando era pequeña era muy callada, pero luego de los diez años cambió un poco. La mamá dijo que ella bailaba y cantaba, hacía trenzas y también maquillaba. Era una niña muy activa que siempre quería hacer algo. Y a los diez años comenzó a cobrar por hacer trenzas. La madre también comentó que como el padre de Jailin murió cuando ella tenía nueve años, ella trataba de estar más cerca de Jailin por esa situación. A los once años se hizo su primer tatuaje de un corazón, pero se lo tapaba con un reloj y luego se fue haciendo más tatuajes poco a poco. Algo curioso en la vida de Jailin es que antes se vestía con ropa ancha y deportiva. Por eso la mamá decía que ella tenía una hembra y un varón, y se refería a un varón por Jailin, por la forma en que se vestía y hablaba. Inclusive, muchos en su barrio pensaban que a ella le gustaban las chicas. Hubo un tiempo en que Jailin entró en una etapa de rebeldía. La dominicana reveló que decidió abandonar su hogar debido a que su madre era exigente y no le permitía hacer las cosas que ella quería. A los doce años se pasaba en las calles con sus amigas hablando frente a una peluquería. Una de sus primeras borracheras fue con vino y ella tenía miedo de que la mamá la viera así. También jugaba baloncesto en su barrio con sus amigos y se robaba los mangos de los vecinos. Cuando tenía 14 años golpeó a un compañero de la escuela porque le pegó un papel. La cantante estuvo tres meses en el boxeo porque sus padres querían que ella aprendiera a defenderse por si alguien quería hacerle daño. Ella confesó que una vez vio un accidente y vio como una persona estaba en el piso herida, y trató de salvarlo y lo llevó al hospital. Aunque pensó que era un error porque después le podían echar la culpa sobre el accidente, no le importó y lo llevó al hospital y lo salvó. La dominicana dijo que se siente bien porque salvó una vida. Ese accidente le recordó a su padre que falleció en un accidente de tránsito. ¿Pero cómo ha sido su vida amorosa? Desde joven pasó una experiencia un poco traumática en el amor. En una entrevista dijo que ella tenía un novio en el barrio que se había muerto. Ella no habló mucho sobre eso, pero sí lo comentó. Así que puede ser que esta experiencia le recordó la muerte de su papá. Pues al parecer desde jovencita ha sido muy enamorada. Ella, siempre en las entrevistas comentaba que tenía un novio o varios novios, y hasta en una ocasión intentó darle un beso a un locutor, pero él le dijo que no podía porque era un hombre casado. Ella a lo largo de su carrera nunca ha hablado que tenga una relación seria de forma abierta. Claro, con excepción de Anuel. Pero antes fue vinculada con DJ Sammy. Pero al parecer, según algunas fuentes siempre ha tenido varias relaciones con diferentes chicos, porque dicen que ella es de mente abierta en cuanto a los temas del amor. ¿Cómo comenzó su carrera de cantante? Pues la dominicana comentó que todo empezó con el baile. Ella empezó bailando y luego se atrevió a cantar. Ella bailaba en su barrio y la criticaban porque decían que ella estaba haciendo cosas locas en la calle. Ella empezó porque su primo Jorge la invitó a una competencia de baile, aunque no ganó. Luego salió en un video y empezó a regarse la noticia que Jailene era buena bailando en videos urbanos. Así empezó a ganarse su dinero también, ya que le pagaban por salir en los videos y por hacer promociones por Instagram. Ella cantaba en las fiestas de su pueblo y también cantaba en los clubs nocturnos. Le pagaban como 35 pesos dominicanos y tenía cuatro fiestas semanales. Se convirtió en una influencia en su país y las jóvenes querían ser como ella. Pero además del baile, ella ganaba dinero promocionando ropa en algunas tiendas en su país. Lo que muchos no se imaginan es que Jailene pensaba estudiar medicina, pero se dio cuenta que no podía porque no le gusta ver sangre. Cuando empezó su fama, ella tenía el sueño de comprarse un carro nuevo y lo logró. Ella acostumbraba visitar su barrio con su Honda Civic, uno de los carros de sus sueños y se sentía bien guiarlo por su barrio. Con lo que ganaba en la música podía saldar el carro. Ella comentó que tenía muchos amigos que la apoyaban y creían en ella. Sin embargo, había también otros que la criticaban. Luego de un tiempo de salir en varios vídeos musicales como bailarina, empezó a cantar y muchos descubrieron que era buena para eso. En 2019 firmó un contrato con la discográfica Aquino Mundial Music y fue entonces cuando comenzó profesionalmente a dedicarse a la música. Algunas de sus canciones más conocidas son Booty, Rico, Chivirica y Cuero. En 2020 lanzó su tema, ¿Quién me atraca a mí?, junto al intérprete de música urbana de su país, Araka Kiko. Esta canción se viralizó muy rápidamente en TikTok, donde la bailaron miles de personas. Bueno, y pues, cuando conoció a Anuel, su vida cambió drásticamente, dándole sentido a su nombre, Jailin la más viral, porque gracias a su relación con el puertorriqueño su fama creció grandemente. ¿Cuál fue el detalle que más te sorprendió? Deja tu comentario aquí. Si te gusta este vídeo dale un like, suscríbete y compártelo con tus amigos.